Medir la capacidad de respuesta de las autoridades es el objetivo de muchos posibles terroristas que llaman al Departamento de Policía de Los Ángeles, reportando concienzudamente falsas alarmas. Es como una práctica, quieren ver qué tanto se tarda la policía para responder, qué tipo de equipos traemos, cuántas personas, cuántos oficiales llegan, cuánto nos tardamos para llegar. Pero no son la mayoría de llamadas que este departamento recibe. 215 denuncias de posibles actos terroristas fueron reportadas al Departamento en la Ciudad de Los Ángeles durante el año fiscal que terminó el 30 de junio, según reveló el inspector general del LAPD. De esas 215, 161 reportes sí fueron encontrados legítimos. Igualmente, como ellos nos están observando, nosotros estamos haciendo lo mismo. Hay más de 300 personas que constantemente estamos vigilando. Las actividades tomadas en cuenta para el reporte fueron desde sacar fotografías a un edificio importante hasta las más explícitas amenazas. Por supuesto, para cada uno de los casos, la policía utiliza su criterio y, dependiendo, le da seguimiento para determinar si hay evidencia de una posible relación con la planificación de un ataque. Según nos dice la oficial Maribel Arámbula de la División de Crímenes Mayores del LAPD. Depende del tipo de la llamada. Puede ser una llamada de una bomba, puede ser una llamada que va a haber un tiroteo, puede ser... Hay tantas diferentes formas. Los lugares más concurridos son mayormente los más amenazados. Cientos comerciales, iglesias, escuelas, edificios de importancia, edificios del gobierno. La cifra revelada pertenece a un análisis del programa Suspicious Activity Reporting de la Policía Angelina, designado para prevenir ataques. Lo que pasa también es que hay muchos incidentes de los que el público no se da cuenta. Es nuestro trabajo todos los días de prevenir.